Desayuno sobre ruedas, estamos inaugurando una nueva sección en donde conocemos otras formas de viajar. Nosotros venimos conociendo viajeros que usan la bicicleta para moverse y ahora, no, en realidad estas personas no utilizan la bicicleta, pero se mueven por el mundo, han viajado por muchos lugares, nos han recibido en su casa, hemos pasado aquí una hermosa esta día y ahora les vamos a preguntar a ellos cómo hacen para viajar o, mejor dicho, cómo hicieron para hacer su último viaje, que duró dos años, ¿no? Sí, casi dos años, un año y ocho meses, ¿no? Sí, nueve. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo hicieron para estar tanto tiempo viajando? ¿Lo tenían planificado? ¿Surgió de un día para el otro? ¿Pero cómo surgió ese viaje? Ya habíamos hecho un viaje juntos, pero fue solo de un mes, también mochilero, y a partir de ahí, cuando volvimos, lo que nos planteamos era el próximo viaje que hiciéramos que no tenga fecha de vuelta, o sea, que sea abierto y, bueno, ver hasta dónde nos lleva. Entonces salimos con esa perspectiva. Sí, y nuestra forma de viaje es, este, viajamos haciendo dedo o hip hop. Sí, sí, autostop o como quieran llamarle. Autostop, como quieran llamarle. Y bueno, y ahí se planteó el, planteamos el proyecto de viajar a Europa, y en sus inicios íbamos a, viajábamos con el objetivo de conseguir la ciudadanía de Belén. Nos faltaron unos papeles, y bueno, y ahí empezamos a hacer todo. Pero ahí empezó de verdad la aventura. O sea que la idea principal era ir a hacer unos trámites. Sí, hacer unos trámites. Y conocer esos países, que ustedes no habían ido nunca, fue la primera vez en Europa. Sí, en nuestra primera vez. Fue la primera vez, sí. Y ahí el primer plan ese cambia. Cambia totalmente, porque bueno, vimos que no nos íbamos a poder sustentar todo el tiempo que habíamos pensado, porque no teníamos los papeles que nos iban a ayudar para sustentarnos. Entonces, hicimos nuevamente, como habíamos hecho antes, un viaje 100% mochilero. Y de todos modos, no nos planteamos un fin del viaje, sino que bueno, hasta donde nos diera. Y al final, en lugar de recorrer como más la Europa tradicional, que teníamos en mente antes de salir, fuimos, recorrimos prácticamente todos los países de lo que era la antigua Yugoslavia. Y eso fue súper rico, fue muy interesante, fue divino. Sí, la respuesta de la gente también en cuanto a lo que es el autostop, el dedo, fue impresionante, porque fue una experiencia increíble, con gente en la cual a veces no podíamos comunicarnos, porque no teníamos un idioma en común, era solo por señas, y de repente era solo... hacían cuatro horas viajando y hacían, digo, hacías. Claro, porque... Y todo, o sea, por señas y fue impresionante. Porque en general, la gente más grande no habla inglés, que era un lenguaje que tampoco nosotros dominamos mucho, pero era la vía de comunicación más usual. Y capaz que los jóvenes sí, pero las personas que andaban la ruta, que paraban, que nos levantaban a dedo, muchas veces hablaban, no sé, cervo croata, de repente. Claro. Y está, y la comunicación era por sonrisa y, como dice Pablo, por gesto. Y así viajábamos, horas. O sea que estuvieron haciendo todos esos países en autostop. ¿Y cómo fue encontrarse con gente en la ruta, gente diferente, de otro país? ¿En algún momento tuvieron alguna situación, les dio miedo? ¿Cómo manejaron eso? Porque a veces la gente le tiene miedo a los que están haciendo dedo, pero cuando uno hace dedo también se expone, ¿no? Sí, es parte de parte. ¿Corre un riesgo? ¿Cómo lo vivieron a eso? Ya teníamos la experiencia de ver el viaje anterior que habíamos hecho, que recorrimos Chile desde el sur, desde Punta Arena, todo hasta Iquique, hasta el norte. Y también fue a dedo. Entonces ya teníamos la experiencia muy positiva. Nunca tuvimos una mala experiencia sin la ruta. No sé si... Claro, y el aprendizaje también muchas veces, porque es como que sí, o sea, uno se sube al auto de una persona y en realidad es recíproco si hay un miedo o una tensión, por decirlo de alguna forma, porque... vos te subís al auto de un desconocido, pero el desconocido también sube a otro desconocido. Y también hay cosas que de repente te vas dando cuenta que, por ejemplo, capaz que es más instintivo, pero uno lo aplica, el hecho, por darte un ejemplo, las manos siempre en la falda, tratar de decir, yo ando siempre con un morral y no meter las manos en los morrales, ni en los bolsillos, o sea, las manos siempre en la vista, que no genere alerta a la otra persona, claro, nada. Lo más natural posible. Y más cuando vos, o sea, no tenés un idioma con el cual te puedas comunicar y conversar y eso, y viajás a veces, como viajamos cuatro horas sin poder, o sea, decir ninguna palabra, porque no hay un idioma, claro, señas. Cuando sí se puede, cuando tenemos el mismo idioma o nos podemos comunicar el mismo lenguaje, sí, podemos hablar de horas, pero a veces pasa que... Claro, y vas hablando porque también para romper un poco el hielo y conocés a la gente. Nos pasó en un momento que fue como que quedamos, te acordamos, Frenó, y ahí está la camioneta gigante esa. ¿Dónde fue? ¿En Bosnia fue? ¿Cuándo? Cuando Frenó, íbamos en un auto con una persona que no hablaba inglés, o sea, y obviamente nosotros no hablábamos el idioma de él, de él, y Frenó el auto, un auto... ¿Cómo está el paisaje? Sí, la camioneta gigante. Frenó un auto, y Frenó el auto, digo, y vimos, estamos en el medio de la nada, un paisaje hermoso, y una camioneta blanca gigante. Una carretera así en la montaña. Claro, no había nadie. Y ahí fue como que en ese momento, yo personalmente, no sé si bien bien, pero yo sentí como una alerta, pero, o sea, los miedos típicos de uno es así. ¿Qué está pasando? Frenó acá, y hay una camioneta gigante ahí, y resulta que en realidad era que él había frenado para mostrarnos un paisaje, y nos sacamos un poco hermoso, y nos contó, no sé cómo logramos entendernos, porque dijo el título de una película, entendimos que ahí se había grabado una película, y sacamos fotos, nos sacamos fotos, y ahí muchas veces te das cuenta que también se activa la alarma, pero en realidad no es. Bueno, puede haber casos que sí, que hayan tenido mala experiencia. No es, no es. Nosotros nunca tuvimos una mala experiencia. Y es más, la gente siempre quiere colaborar con algo cuando estás de viaje, y más haciendo, por ejemplo, en nuestro caso, que hacemos dedo, siempre está colaborando con alimentos, o te ofrecen lo típico de la Coca-Cola, pensando que es lo que te saca de refrescante, más conocido, pero, este, los chocolates y eso, y mucha gente también te dice que nos han invitado a continuar el viaje por otros lugares. Y a veces lo hemos hecho. A veces lo hemos hecho. Por ejemplo, íbamos a un lago, y fue en Eslovenia, una pareja joven, iba a hacer una caminata por una montaña, y nos invitó si queríamos ir con ellos. Y ellos sí hablaban inglés. Ellos sí hablaban inglés. Entonces, bueno, decidimos dejar el lago para después, y seguimos con ellos, y dejamos todas nuestras cosas en el auto, e hicimos esa caminata, fue fantástico. Solamente que quedamos medio de lengua afuera, porque ellos tenían mucho entrenamiento, y nosotros así. Y bueno, estuvo lindo eso también. Para mí lo esencial del tema del autostop, de hacer dedo, es la disposición. O sea, vos estás como tan vulnerable, y el otro que viene también lo está, y son dos humanos conectándose. Y para mí eso es como lo fundamental, la confianza en el otro, como una persona que te puede ayudar, y vos también ayudás a esa persona, porque después te agradecen gracias por la charla, gracias por la compañía, lo que sea. O sea, es ese momento, y como hablábamos ayer, que estábamos hablando con ustedes, el tema de la espera, que nosotros tenemos la suerte y nos levantan enseguida, pero cuando nos ha tocado esperar, excepcionalmente, es como una espera linda, porque no estás pensando, ay, que no viene el ómnibus o qué, es como estar, bueno, a ver qué sucede. El tiempo como que transcurre diferente. Te pones a mirar el paisaje, te pones a charlar de cualquier cosa, comes alguna fruta, como que estás totalmente relajado, y eso también está bueno. Eso es disfrute, sencillo, simple. Qué lindo. Y después, dale. Que no, les quería preguntar, ¿de qué tipo de intercambio hacían cuando llegaban a los lugares? ¿Cuál era como objetivo, trabajaban? ¿Cómo era el tipo de intercambio con la gente? Cuando llegábamos a un lugar, bueno, a veces usábamos, lo que más usamos fue Workaway, ¿no? Sí. No sé si querés explicar un poquito de lo que era, o...? Sí, en realidad, viajábamos por la página, se llama Workaway, que es donde vos, una página, una plataforma, donde vos tenés, para ingresar pagás un... Como pareja pagamos 38 dólares, después individualmente era 25 dólares. Sí, pero eso es un pago de una vez. Claro, impresida. Una impresida, pero que te dura todo el año y es para todo el mundo. Claro, y esta plataforma es a nivel mundial. Ni siquiera, si vas a dormir en un hotel una noche, te vas a ir el doble de eso mínimo. En realidad es, o sea, es un costo para la continuidad de la página, obviamente. Y bueno, en esta página lo que se hace es intercambiar, trabajos por alojamiento y comida. Y así fue como nosotros viajamos. Y también, o sea, nos dimos cuenta de que en realidad nuestro viaje, al ser a dedo y a través de esta plataforma, donde intercambiamos... Se trabaja 5 horas por día, son las normas máximo. Y está ahí... Cinco días a la semana. Cinco días a la semana, tenés dos libres. Y en realidad el intercambio que se genera a nivel... Está, después lo explayará un poco más vos. Pero el intercambio se genera a nivel cultural, es impresionante porque vos estás conviviendo con la persona local. Y los días libres, esa gente se ocupa de que siempre tuvimos también buenas experiencias. Y esa gente se ocupa de hacerte conocer el lugar. Y conocer el lugar como un local más, no es que te llaman a lugares turísticos. Y la experiencia esa es muy rica. Y comer todos los días lo que se come en esa casa. Claro, comer. Por ejemplo, en Italia hicimos Workaway también. Y bueno, todos sabemos que Italia con el tema de la gastronomía y eso... Y bueno, nosotros comíamos. Aprendimos mucho. Yo de la nuna, todos los días, la nuna cocinaba y era como que... Sí, otra cosa buena de esto es que son proyectos en general, que hemos trabajado por lo menos nosotros, son proyectos personales. Entonces de repente te encontrás con alguien que tiene un proyecto, pero que le parece muy difícil de lograrlo y que lo ha dejado durante años esperando. Eso no pasó mucho. Y llegar y poder poner así tu granito de arena a colaborar con que eso salga adelante y que después sale y que queda lindo y queda bien y que le gusta y que está feliz con eso. Es una satisfacción impresionante. Y por otro lado, si uno tiene una mala experiencia, como en un lugar que fuimos, teníamos planificado quedarnos más tiempo, pero no nos sentimos muy a gusto y simplemente nos fuimos antes y ya está. Capaz que en ese sentido lo que podríamos hacer un resumen de todo lo que hemos hablado y recomendaciones para novatos como nosotros, al meternos en esa plataforma, ustedes nos nombraron algunos piques ahí, que estaría bueno tener en cuenta qué cosas por ahí hay que charlar, explicitar, qué cosas ustedes consideran importantes. Claro, porque esta plataforma conecta anfitriones, o sea la gente que tiene un proyecto y que pide ayuda, con voluntarios que son gente como nosotros que vamos a dar una mano y que estamos viajando, pero ese contacto es de persona a persona, la página ahí no se mete, entonces arreglate. Entonces lo que nosotros aprendimos inmediatamente cuando empezamos a usarlo después de la primera experiencia fue, porque por ejemplo estábamos en Eslovenia y empezamos a buscar para, como llamamos, ir a Croacia, bueno, el siguiente país de Croacia empezamos a buscar y ahí es que hacemos la conexión, ¿no? Siempre un poquito antes. Sí, con dos semanas más o menos anticipación. Sí, más o menos. Siempre utilizamos semágenes, pero depende. Lo importante es que cuando uno se comunique con el que va a ser el anfitrión, deje claro qué cosas sí y qué cosas no, para que después no haya malos entendidos. Como por ejemplo, la comida muchas veces es opcional, y para nosotros que andamos viajando con bajo presupuesto y además porque tenemos la concepción de que si estamos, si es un intercambio de verdad, o sea, bueno, es parte del intercambio cultural. Yo te doy mi fuerza de trabajo y te ayudo en tu proyecto, pero mínimamente el alojamiento y la comida tienen que estar. Es nuestra percepción, entonces nosotros lo dejamos claro así. Preguntamos si la comida está incluida, también incluso, porque a veces te dicen, sí, está incluida, pero es desayuno nada más, ¿no? Claro, no tenés que dejar ningún margen que vos consideres importante. Porque claro, cada persona, o sea, tiene sus propias condiciones. Hay gente que, por ejemplo, o sea, no le, el tema de la comida no le interesa tanto, si le interesan otros temas, por ejemplo. Si le interesan las horas, por ejemplo. Claro, las horas, hay gente que trabaja tres horas, dice tres horas sin comida, me parece perfecto. Nosotros, por ejemplo, cinco horas con comida nos parece perfecto. Perfecto. O sea, es algo que siempre manejamos. Y así estuvimos también, o sea, por distintos países y en realidad lo que también se... Lo que pasa en esta forma de viajar y en esta plataforma es que vos estás mucho más tiempo instalado en un lugar. Nosotros vivimos dos meses, por ejemplo, en la costa de Croacia. En una isla. En una isla donde hicimos un proyecto de cabañas ecológicas, que hicimos diez tiendas ecológicas. ¿Hay que saber específicamente hacer algo para entrar en esta plataforma? O sea, yo tengo que ser carpintero, tengo que ser mecánico, tengo que tener una profesión específica para ir ahí. ¿Cuáles son los requisitos para saber capaz cómo llegaron ustedes a ese lugar? Yo pienso que todos sabemos hacer algo. La cuestión es, bueno, valorar lo que uno... A veces sabemos hacer cosas y no lo valoramos. Entonces, capaz que esto también puede ser una oportunidad de encontrarte con eso. ¿No? Entonces vas buscando según tus intereses y, bueno... En el caso nuestro particular, Pablo es carpintero y nosotros tenemos un proyecto que se llama Palet Rodó. Que cuando empezamos en el 2014, que es trabajo con Palet. Y en eso estamos los dos. Y, bueno, fue como nuestra carta de presentación. Y mucha gente necesitaba trabajo de carpintería y mucha gente quería trabajo con Palet. Entonces nos contactaban por ahí. Pero hay muchísima gente que viaja y, yo qué sé, cuida niños, hace tareas de limpieza, no sé, carpintería. O sea, hay mil opciones. Cosa que... Y estas cosas que nombro también las hemos hecho en algún momento en el viaje. O sea, también uno tiene que tener flexibilidad y... Sí, tiene que tener flexibilidad a lo que una persona plantea. Porque una persona te dice mantenimiento y mantenimiento es general. Puede ser cualquier cosa. Si puede ser, claro, por ejemplo, cuando estuvimos en Grecia, en Peloponeso, ahí estábamos haciendo la restauración de una casa. Éramos un grupo de siete, éramos más o menos seis. Sí, más o menos. Y estábamos haciendo la restauración de una casa y ninguno tenía ninguna idea de construcción. O sea, éramos todos work away que no teníamos idea de construcción. Nuestra anfitriona era arquitecta. Claro, ella era arquitecta, pero... Ya nos iba guiando y, bueno, pero es una oportunidad genial para aprender. Para aprender. Vos después aprendés porque estás dos meses con ella o más. Y entonces para tu próxima experiencia en work away ya tenés herramientas, ¿no? Y vas haciendo una especie de currículum de work away. Y la gente te va dejando, por ejemplo, los anfitriones te van dejando comentarios de cómo fue la estadía y cómo fuiste como voluntario. Y vos también le dejás al anfitrión un detalle ahí escrito como para que otro voluntario sepa con qué se va a encontrar más o menos. Claro, todos tienen una calificación, tanto anfitriones como voluntarios. O sea, y eso también se puede ver en la página y cuando vos de repente vas, como dice, vos estás interesado en un anfitrión, empezás a mirar y ves los comentarios y eso y obviamente uno hace su análisis sobre eso. Claro. Sí, sirve para saber con quién estás tratando, quizás las referencias que tiene la persona. Claro, obviamente. Para saber con quién estás tratando. Y después de ahí, de Croacia, ¿cómo siguió la gira de work away? Después, ¿haciendo work away o en general? O el viaje de ustedes. Sí, porque estuvimos hablando de otras plataformas también. Sí, sí, porque tampoco hacemos todo el tiempo work away. Por ejemplo, cuando queremos un país visitarlo de paso o de una manera más tranquila, de no concentrarnos unos meses trabajando, cuando estamos más de paso, usamos Couchsurfing, que es simplemente abrir las puertas de tu casa para que la persona que esté viajando, si quiere dormir una noche, darse una ducha, tener una comida, pueda pasar. Y también es una manera de estar viajando porque se conoce un viajero de todo el mundo, es internacional. Y eso es por una parte. Y por otra parte, para el viajero, que en ese momento era lo que hacíamos nosotros, tenés una casa donde poder llegar y poder compartir un momento. Y lo mismo, descansar, darte una ducha, comer algo rico, no sé, compartir experiencias. Y eso no tiene nada, ningún costo. Y es simplemente por el gusto de compartir con otra persona. Hablamos de vuelta de lo mismo, de humano a humano. Pero en esta plataforma no hay un intercambio de trabajo, ¿verdad? No. Un intercambio de alojamiento. Sí. En el centro cultural. Nos pasó en Nueva Zelanda, que llegamos a la casa de una chica que fue por Couchsurfing, por tres noches, pero contándole esta experiencia en Workaway, ella se copó con la idea porque tenía un proyecto como guardado hace mucho tiempo. Y nos ofreció, nos dijo, bueno, yo estoy muy cómoda con ustedes en mi casa y tengo este proyecto si se quieren quedar. Entonces, al final nos quedamos viviendo con ella en lugar de tres noches, un mes y medio. Y ayudamos con su proyecto y estuvo buenísimo eso también. Sí. Bien, genial. ¿Y qué otras plataformas conocieron o qué otras páginas web se pueden recomendar, nos podrían recomendar a los que viajamos en bicicleta y por ahora no conocemos mucho, no sabemos mucho sobre este tipo de intercambios. Y ustedes, capaz que nos pueden ilustrar qué otras cosas se pueden hacer. Porque, bueno, yo quedé bastante sorprendido, quizás, porque, bueno, de tantas formas diferentes que hay de viajar y de financiar los viajes. Es que nosotros siempre le preguntamos a los viajeros cómo han hecho para financiar su viaje o cómo hacen. Y, claro, uno tiene que generar ingresos, pero hay diferentes formas. Capaz que uno piensa, bueno, en trabajar por trabajo remunerado, esto de work away, los hospedajes. ¿Hay algunos otros espacios que se puedan intercambiar este tipo de servicios, si se quiere? Sí, a veces... Lo de House Sitting, que lo nombramos. Sí, también. A ver, claro, ahora te paso esa parte. Sí, sí. Pero que a veces es, este, muchas veces, obviamente que se prehice un ingreso porque si no se... Pero muchas veces es que el hecho de el egreso, que no sea tanto. Y con estas plataformas yo creo que lo que vos tenés es eso, no gastás tanto y obviamente el dinero te va... Te rinde. Te rinde mucho más y yo creo que nosotros también tuvimos periodos donde, o sea, viajamos, por decirlo de alguna forma, gratis. Sí, no gastábamos nada. ¿Por qué? Porque hacíamos work away, hacíamos dedo. Y esa gente, de repente, work away, o misma la misma la gente que hacías dedo, te regalabas comida. Este, igual andabas con la comida y llegó un momento, no tenías gasto ninguno porque en ese periodo que ibas hacia el otro work away, o sea, tenías el alimento, el transporte te lo daba la gente también. Y bueno, llegabas y llegabas a trabajar por el alojamiento de comida. No había un gasto. Entonces, y eso lo comprobamos también en un tiempo bastante largo de que... Necesito no andar con dinero, no tener que sacar dinero todo el tiempo. Es maravilloso. Es una libertad. Es tremenda libertad. Sí, es maravilloso. Y después, es difícil volverse a adaptar. Sí, habrá... Cuando llegamos después a Nueva Zelanda, que fue ahí, Pablo tenía la... Esta es otra cosa para hablar, la Working Holiday Visa, que es trabajo remunerado. Fue difícil adaptarnos de vuelta al sistema. Al sistema, sí. Y ahora, al venir a Uruguay, yo soy psicóloga, me encanta mi trabajo, pero antes tenía como varios trabajos, busqué uno solo y me quedé con uno solo. Es como que prefiero, o sea, me manejo por lo que tengo y pongo toda mi energía ahí y no divido esa cosa de multitarea, no, porque aprendimos a vivir con cero peso. Entonces, ya está, tranquilo, o sea, la tranquilidad es lo más importante, mientras estés haciendo algo que te gusta, concentrado en eso, o sea, es un aprendizaje mío, muy personal, ¿no? Capaz que a otra persona, sí, le encanta estar de acá para allá, pero eso es algo que aprendí en el viaje, por ejemplo. Sí, porque si hicieran un viaje nuevo, entonces, ¿cómo lo pondrías en práctica eso de... ¿Tenés alguna idea de cómo decir, bueno, hago solo esta tarea, o cómo te afectaría esto para siguientes viajes, por ejemplo? ¿Cómo siguen los proyectos de ustedes en ese sentido, después de esta experiencia y del aprendizaje que les dejo Héctor? Sí, bueno, primero que hemos hecho amigos alrededor de todo el mundo, literalmente. Tenemos amigos en casi todos los continentes, entonces, esos son vínculos, ¿está? Como para el próximo viaje ya saben más o menos en qué fecha vamos, ya nos esperan y ya es otra cosa. Pero sí, de todos modos, está bueno seguir usando estas plataformas y las vamos a seguir usando porque nos gusta mucho. Y también hay una plataforma que no nombramos, que es muy buena, y pienso que para los ciclistas que preguntaban recién, ¿les puede servir en periodos que de repente digan, bueno, hemos viajado durante muchos meses y queremos estar un poco tranqui? Se llama la plataforma de house sitting, que hay varias, hay internacionales, hay locales, que se trata de cuidar la casa y las mascotas de las personas que se van de vacaciones. Entonces, te vas de vacaciones y no querés pagar a alguien para que se quede o te da inseguridad si la casa queda sola, no confías de repente en el cuidado, en cómo van a tener, van a ser cuidados tus mascotas para que van a ir a algún lugar, entonces te contactás con viajeros y eso fue lo que utilizamos también, cuidamos casas, cuidamos mascotas, ahí podés tener periodos desde una semana, 15 días, a 3 meses, hasta 6 meses, eso depende. Ahí los anfitriones entonces lo que necesitan es alguien que cuide, que cuide en general, es como un sistema de cuidados universal. Sí, más o menos. Sí, lo bueno de eso también es eso. Tampoco, eso tampoco tiene intercambio de plata en ningún momento, o sea, pagás, como dijo Pablo hoy, una cuota por estar en la plataforma. Por tener un perfil. Pero nada más que eso, después. Pero eso te abre las puertas de llegar justamente a la base de datos donde está toda la gente. En cualquier parte del mundo, o sea, podés encontrar casa en cualquier parte del mundo. Y lo bueno también de eso es que muchas veces te puede pasar de viaje que andás. Y más, o sea, nosotros cuando andábamos, que a veces caminabas, yo sé, tenías que caminar 10 kilómetros porque no había gente que pasara por la ruta. Y llega un momento que vos precisás tu espacio. Hay momentos que precisás tu espacio. Y eso, esa plataforma es muy buena porque en realidad es la casa de otra persona pero es tu espacio. Vos la generás ahí dentro porque estás solo vos con las mascotas. O sea, y eso está muy bueno como para también hacer un parate dentro del viaje, recargar energía y continuar. Muchas veces también la gente te deja, ha pasado, te deja las cenas llenas de comida y te dicen tomar lo que quieras. Eso va con sentimiento a cada uno. También nos ha pasado de vecinos que conocen a los dueños de casa, acercarse y decir, che, vamos a dar una vuelta el fin de semana y ya y nos vamos con los vecinos. Sí, con los vecinos, con los vecinos. O te traen comida, se presentan también, o sea, muy buenas experiencias. Buenas experiencias, qué bueno, qué bueno. Y en realidad lo claro es eso, como dice Belén, continuar en el próximo viaje, sí, obviamente, continuar en esta plataforma porque es como, no sé, como llamarlo, pero hoy lo dijiste mejor, pero es como un treque mundial, ¿entendés? O sea, que no, todos funcionamos, o sea, en un intercambio y ya está, no hay dinero por medio. La economía solidaria, está lindo ese concepto para pensar cómo, que lo hemos visto nosotros también viajando, ¿no? Cómo los intercambios van más allá de la plata y cuando uno genera o empieza a entender esos intercambios, es divino, es divino lo que se produce. ¿Cómo sigue Palets Rodó? ¿Cómo sigue el proyecto de Palets Rodó? Nos contabas que, nos contaban que se están transformando, que están cambiando, que están armando cosas nuevas. ¿Qué se viene? Lo que pasó fue que cuando llegamos a Uruguay, a Pablo le surgieron más trabajos de carpintería tradicional. Entonces, yo estaba allá con mi trabajo como psicóloga y Pablo con su trabajo como carpintero. Entonces, el trabajo de Palets Rodó, en sí, de Palets, era como menos. Entonces, lo que estamos pensando, de repente, es ampliar la página y apuntar a la carpintería en general y tener una sección, sí que continúe con el tema de Palets, pero dentro de algo más. Claro, porque antes era solo Palets, o sea, y era como que tenía una carpeta de otros trabajos tradicionales dentro de lo que vendría a ser el perfil, pero era solo Palets. Ahora, en realidad, se está dando más lo otro y también estamos haciendo remodelaciones de ambiente y eso y es como que lo vamos transformando. Es lo que nos gustaría a los dos, nos gusta eso, el tema de transformación de ambiente, pero bueno, tiene que también surgir una oportunidad para eso, ¿no? Pero es como nuestro horizonte. Ah, donde están apuntando. Y en términos de viajes, ¿tienen un horizonte? ¿Tienen idea de volver a viajar? ¿Les gustaría continuar así? Nos decías que van a volver a usar esas plataformas, pero ¿cuáles son los planes? O no hay planes. Sí, siempre planes de viaje. Imposible que no haya un plan de viaje, ¿no? Sí, es que... Este, el próximo plan, nosotros estamos ahora preparando el viaje próximo, que va a ser dentro de los próximos meses, pero no sabemos bien cuándo. Y va a ser también por Europa y no tenemos mucho más armado que eso, porque también nos gusta como tener lo básico, pronto, pero después ir y que más o menos el viaje nos lleve. Tener una idea macro, pero después... Sí, ahora vamos a disfrutar de otras cosas, que así como es un momento disfrutamos conociendo gente espectacular, que son amigos nuestros ahora, bueno, ahora esta etapa es de ir a visitar a esos amigos, de que nos muestren otro recubeco. Porque de repente conocimos españoles, pero estando en Croacia, o conocimos franceses estando en Nueva Zelanda, pero bueno. Claro, en realidad como turista y como uruguayo no podés andar mucho periodo, tenés un periodo de tiempo dentro del espacio Schengen, que es como una Unión Europea. Es un espacio dentro de la Unión Europea. Claro, es dentro de la Unión Europea, pero no son todos los países, no abarca todos los países la Unión Europea. Y vos como turista podés estar tres meses ahí. Como uruguayo. Dentro de todo, claro, como uruguayo, dentro de todos esos países, o sea que en realidad no te dan los tiempos como para andarlo. No digo estudiarse, pero no sé. Sí, nosotros conocimos gente que se pasó por dos horas y le pusieron un sello de que por cinco años no podían entrar a la Unión Europea. Dos horas, o sea, a ver, o que dices, ah, me boludeaste, sí, te boludeaste, pero la consecuencia es, creo. Es terrible, claro. Y después te quedan legajos, o sea, en el pasaporte. No es que pasan los cinco años y se te va. Y no es que no podés entrar a ese país que te excediste. No, no podés entrar a ninguna la Unión Europea. No podés entrar de repente, si fue en Europa, en la Unión Europea, y tampoco te repercute también para otros países fuera de ahí. Sí, 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 todas las colonias. Sí, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Una vez que nos alojó una persona, fue a Nueva Zelanda, que tenía, el lugar donde íbamos a dormir nosotros, era, pero estaba muy, muy desordenada. Nosotros tenemos la foto del antes y la foto del después, cuando ella se fue a trabajar y nosotros nos quedamos en la casa, y le ordenamos todo y le cambiamos y le pusimos un clavo acá y un coso allá y, bueno, este, y cuando llegó dijo, wow, ¿y esto? Entonces, entonces, y fue solo, o sea, nada más que mover unas cosas y ponerlas de otra manera. Sí, bueno. No es que elaboramos algo y, pero ese cambio así de ambiente, que se puede hacer fácil, que se puede hacer fácil en el sentido de que no llega mucha inversión y que es con un poco de creatividad nada más, este, como que nos gusta los dos y nos gusta mirar también, este, nos enganchamos con los programas de repodelación y aprendemos cosas. Y yo llego a casa a veces y está todo al revés. Ah, sí, yo se pude cambiar. Me voy a casa hasta de una forma. Cuando me voy por unas horas, cuando uno diga o algo, vuelvo y la casa está de otra forma. O le digo a Pablo, le digo a Pablo. Mirá, tengo esta idea y se la dibujo así y, bueno, y Pablo va, por ejemplo, ese prechero es lo último que, la última idea que dije, ¿por qué no hacemos así? Y Pablo lo hizo, este, entonces, eso. Sí, tiene como un ojo clínico para el tema de, se me atrae la psicóloga y la gran diseñadora, pero, bueno, bueno. Qué lindo, qué lindo, complementándose ahí, este, bueno, ahora sí, nos despedimos de ustedes y les agradecemos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. De Palets Rodó en Cambio, en Transformación. Rumbo a Europa. Palets Rodó, Rumbo a Europa. Sí, segunda edición. Bueno, la verdad que es un gusto para nosotros compartir espacios con viajeros y, como conversábamos en otro momento, aprender. Porque yo siento que aprendo muchísimo con la gente que viaja. No habíamos tenido la oportunidad de conocer otras formas de viajar, diferentes a las que ya conocíamos. Y eso también te, bueno, te demuestra que hay un universo de todo el tiempo ir descubriendo, ¿no? Que hay muchísimas cosas para conocer y, bueno, y si las podemos compartir con otra gente de más, que es la idea de demostrarles que es posible viajar. Este, y que, bueno, que no es que tener miles de dólares. No hay que saber. No, obviamente. No, no. La mayor, mucha gente piensa eso, sí, pero no es así. Genial, genial. Bueno, éxitos con su proyecto también. Y a pérdome ter pedal, ¿no? Buen viaje. Buen viaje. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. 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 Gracias.